Colombia estaría trabajando para encontrar soluciones a la crisis en Venezuela. Murillo también aseguró que Colombia ha sido clave para lograr acuerdos, como el de Barbados. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Silberto Murillo, se refirió a las gestiones diplomáticas que adelanta el gobierno para lograr un diálogo genuino entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, que permita la realización de elecciones transparentes y libres, o anterior en medio de la crisis política que se ha desatado en el vecino país por, tras la inhabilitación parte del Tribunal Supremo a María Corina Machado, principal líder opositora, para participar en los próximos comienzos presidenciales. Según el embajador en Estados Unidos que ejerce funciones como canciller, nosotros hemos tenido unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que han obviamente ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos. Murillo también aseguró que Colombia ha sido clave para lograr acuerdos como el de Barbados, que busca promover derechos políticos y garantías electorales para todos los actores. Esa es la hoja de ruta que tenemos hoy, así que seguimos trabajando. Ustedes saben que hay un compromiso de fondo del presidente Petro con soluciones para Venezuela que se han planteado por el mismo pueblo venezolano", manifestó. Finalmente, el embajador Luis Silberto Murillo se refirió a la mediación ofrecida por Colombia para establecer posibilidades de diálogo entre Israel y Hamas, para lograr el fin de la guerra y la liberación de los secuestrados. En ese sentido reiteró la propuesta del presidente Gustavo Petro de realizar una cumbre mundial de paz. Nosotros no creemos que la solución sean más bombas, más armas o matarse unos a otros porque tenemos desafíos más de fondo", puntualizó Murillo.